Con la finalidad de hacer frente a la delincuencia en el centro poblado La Rinconada, el personal de la Policía Nacional del Perú viene llevando a cabo operativos diarios de identificación de personas y vehículos. Desde la policía se indica que estos operativos se realizan de manera constante y rigurosa con ayuda de vehículos aéreos no tripulados. El objetivo principal de la región policial Puno es identificar y prevenir cualquier actividad ilícita que pueda afectar la paz y el bienestar del centro poblado La Rinconada. Además, se manifiesta que la participación activa de la Unidad de Servicios Especiales y la Comisaría de La Rinconada está garantizando un entorno seguro y tranquilo para todos los habitantes de La Rinconada. La Rinconada